Hola melocotones, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar, como vieron el título, comprando comida para llevar en un restaurante de comida rápida de aquí. Todavía no estoy muy seguro cuál sea, pero bueno, tenemos pensado ir a Ray Gaby, que es uno de mis favoritos. Queríamos ver también la chuchería, pero realmente no sabemos cómo estén los precios ahora con el nuevo cambio. No hemos ido. Este video lo estoy grabando a principios de febrero y realmente no sé cómo esté la situación de los precios. Así que bueno, les voy a estar poniendo todo aquí. No quisimos pedir como tal servicio a domicilio porque vivimos muy cerca. Estamos literal como a 5 o 6 cuadras, entonces preferimos venir caminando. Hoy es día 12 de febrero, estamos haciendo esto como a las 5 de la tarde porque realmente queríamos hacerlo como en plan comida de noche. Pero vinimos más temprano porque con las nuevas medidas y todo eso, están cerrando súper temprano porque a las 9 ya no puede haber transporte en la calle. Entonces por eso decidimos venir temprano para no quedarnos sin comida. Así que les voy a mostrar todo el proceso como les dije. Lo que tengo pensado gastar son como 20 dólares, que básicamente 500 pesos cubanos. Que con eso antes dos personas, como somos ahora, comían pero súper súper bien. O sea, pizza, hamburguesa, refresco, batido. Lo que quisieras literal y te sobraba dinero porque una pizza costaba 3, 4 y una cara como que 5 dólares. Pero bueno, es lo que tratamos de comprar hoy, ver si podemos comprar 2 o 3 pizzas, algún batido, algún dulce. Cosas así, vamos a ver qué es lo que tienen primero y los precios cómo están. Para que tengan como que una medida más o menos, una idea, 500 pesos vendrían siendo como que 20 USD en la tarifa normal. Ahora que todo está mucho más complicado y vale mucho más el USD, serían como que 10 solamente. Con 10 USD tienes 500 pesos y puedes comprar lo que vamos a comprar hoy. Al final decidimos ir a Rey y Gaby, que es como que ya les dije una de mis favoritas y es la más cerca que nos queda, creo. Porque la otra está en línea y nosotros vivimos cerca de La Habana Libre, así que esta nos queda como que a 5 cuadras prácticamente. Rey y Gaby están en G25. Realmente solo fui una vez con un par de amigos y la pasamos súper súper bien. De hecho, la mejor hamburguesa de pollo que me he comido ha sido la de ahí. Pero como les dije, quiero ver qué cosas tienen, los precios y todo eso. Porque realmente no quiero pasarme de 500 pesos, quiero ver cuánto se puede comprar con ese dinero. Quiero que vean que todo está cerrado. Este es un restaurante súper popular, aquí también está cerrado. Hemos pasado por muchísimos restaurantes y cafeterías y todos están cerrados. Ahora hay muchísimo ruido porque estamos en pleno G23. Como les iba diciendo, solo están ofreciendo servicios a domicilio. O sea, comprar ahí no dejan como que sentarse a consumir y nace por las medidas, pero al menos están vendiendo comida. Bueno chicos, ahora mismo estamos saliendo de ahí. Este es el restaurante que ven aquí. Y bueno, literalmente se demoraron como 15 minutos desde que tomamos la orden. No les voy a enseñar nada de lo que compramos hasta que estemos en la casa. Así que nos vemos enseguida. Bueno chicos, ya llegamos a la casa. Ya se está haciendo un poco ya de noche. Fuimos como a las 5 y media, casi 6, como les dije. Yo pregunté si se podía pagar por transfer móvil, pero no hacer tan pagos por ahí. Tiene que cerrar el cash obligatoriamente. El envío a domicilio varía, depende de donde estés. Nosotros estamos como a 6 cuadras más o menos. Y nos cobraron un CUC. Me imagino que en otro lugar más como que lejos del vedado debería ser como que 3 o incluso playa, lisa. Esas cosas deberían ser 5 o algo así más o menos. Ahora mismo les voy a enseñar lo que compramos para que ustedes es que no se lo van a creer. Y bueno chicos, estas son las pizzas. Ni siquiera las habíamos abierto. Las abrimos ahora solamente para verlo rápido. Y bueno, esta es la de champiñón y chorizo. Que realmente el chorizo está como que súper súper finito. Para el precio que se está pagando, por eso realmente no me llama mucho la atención la pizza. Esta es la mía, que es la de cebolla caramelizada. Que realmente de cebolla lo que tiene son 3 rodajitas. Es lo único que tiene, en serio. ¡Wow! Entonces chicos, esto fue básicamente lo que pudimos conseguir por 500 pesos. Que fue lo que nos costó las dos pizzas. Y este refresco, que es básicamente el refresco normal de naranja. Lo compramos en una cafetería particular. A 100 pesos, literal, 4 dólares un pomo de refresco. Es increíble. Realmente, es increíble que con todo ese dinero, o sea, con 20 dólares te puedes comprar solamente dos pizzas. Literal. Y unos aguerregos. Porque bueno, aquí les voy a poner la foto de como que la cuenta. Cuando llegamos normalmente, yo vi la carta. Les voy a poner también la foto de la carta para que la vean. Y decía como que pizza de chorizo, 47. O sea, yo entendí. Yo me quedé así como que ¡Wow! Cambiaron los precios, pero ellos no lo subieron. Como que, o sea, lo bajaron. ¡Qué bien! Me encanta. ¡Qué lugar más bueno! No sé qué. Yo súper emocionado. Y cuando veo arriba decía, pizza reigado y 120 pesos. Yo me quedé como que... La pizza normal, sola, la pizza de queso, vale 5 dólares. O sea, 120 pesos son como 5 dólares. Entonces, el agrego de chorizo valía 47 pesos, que son 2 dólares. Ya eran como 7 dólares. El otro agrego para la pizza de mi novio fue de champiñón, que valía 60 dólares. Ya eran por ahí 225 pesos solamente por una pizza. ¿En serio? Yo me quedé como que... ¿What? 9 dólares por una pizza ya así de la nada. Una pizza con un poco de agrego, porque se me dicen que es una pizza súper gorda, súper gruesa. Yo encantado de la vida. Pero 9 dólares realmente me parece demasiado. Mi pizza que fue más sencilla. Yo no suelo comer tantas cosas ni nada de eso. Quise probar algo nuevo. Y bueno, como está en la pizza normal, vale 5 dólares. Es el mínimo que te va a costar la pizza, 120 pesos. Entonces yo le pedí un agrego de cebolla caramelizada, que era 45 pesos. Entonces sería como que 165 pesos. Estarían más o menos 7 dólares casi, prácticamente unos 7 dólares. Y ya 9 más 7 serían 16 dólares. Y nos quedarían solamente 4 dólares para comprar algo más. Yo quería comprar, yo iba con mi idea de comprar, no sé, dos pizzas, hamburguesas, tal vez una ración de papitas, un batido de helado para cada uno. Porque antes sí se podía hacer con esa cantidad de dinero. Pero realmente, wow. Yo me sorprendí de lo poco que pude comprar. Entonces, además de, la caja de pizza vale 22.50. Porque eran dos pizzas. Y fueron 45 pesos. Ya nos quedaron solamente 50 pesos. Más, el 10% que fueron 44 pesos. Literalmente lo que nos quedaron fueron 16 pesos. Una bobería, porque con eso no se puede hacer nada. Son 4 pasajes de la Huawei ya. Es una miseria. No puedes hacer nada con eso. Entonces como que, yo fui con 20 dólares, 500 pesos cubanos. Y lo único que pude comprar fue eso. En serio, me dejó como que, me dolió. No por el hecho del dinero, sino porque con ese dinero se hacía muchísimo más. Ahora realmente cada vez se hace más difícil. En vez de mejorar las cosas, van empeorando. Y realmente duelo muchísimo ver eso. Como ven ahí en la foto, la cuenta fue de 484 pesos. Literal. Yo le dije que se quedara con el puerto. Porque realmente, no es para ni siquiera dejar propina. Porque yo creo que ya se lo están cobrando ya. Pero igual, no creo que vuelva a ir ahí. Voy a ir como que probando otros lugares. Les voy a ver las cartas. Y fui a ese lugar porque me llamaba mucho la atención. Y me gusta mucho ese lugar. Siempre como que sé que tienen buena calidad. Pero realmente es que los precios están demasiado elevados. En cuanto a relación calidad-precio. Siento que el precio está demasiado, demasiado alto. Como para esta pizza, chicos. Bueno chicos, aquí ya la estamos comiendo. Quiero que vean. El único problema que yo tengo. El sabor está buenísimo. La mía es con, o sea, pizza natural con agrego de cebolla caramelizada. Pero bueno. El único problema que tengo con esto, aparte del precio, es que la pizza es literal una galletita. Vean esto. Es como que súper, súper fina. En serio. Ya está un poco como que fría. Porque nos demoramos 10 minutos nada más en llegar a la casa. Básicamente el sabor está bien, como les dije. Me encanta el sabor. Pero la pizza está demasiado fina. La mía costó 165 pesos, como les dije. Que básicamente son 7 dólares. Y antes esta misma pizza la podías comprar con 4 o 5 dólares. Además de que todo eso de que la caja vale un dólar. En serio. Me quedé como que... Bitch. Una caja de cartón. Si son 4 personas. No podrían comer con 20 dólares una pizza. Cada uno. Tendrían que ser con por lo menos 50 dólares como mínimo. Y pedir unas pizzas un poco como que ajustadas. Porque además sería el domicilio. El precio de las cajas. El 10%. No. Es como que todo ya. En serio. Es increíble. Ese lugar me gustaba muchísimo. Desde la primera vez que fui. Me encantaba el lugar. Porque tenía muy buena relación calidad-precio. Los precios estaban... No estaban... No eran los más baratos del país. Pero bueno. Estaban súper buenos. Y la calidad de las cosas estaba buena. Los precios están demasiado elevados. En serio. Realmente eso me afecta. Yo tenía muy buenas expectativas de este video. Dije como que bueno. Por lo menos con 500 pesos me comeré algunas cositas. Pero realmente dos pizzas solamente. Fue como que... En serio. Lo otro realmente es lo de la caja que... 22 pesos cubanos. O sea. Un dólar. Por una caja. De cartón. Literal. Eso debería valer como... 10 pesos. No sé. Un dólar por las dos. Pero cada una un dólar es como que... Demasiado. Es que más bien. El precio de la caja debería estar como que... Incluido en la pizza en general. Porque es que... Estás pagando un precio carísimo. Por un producto que... No es que sea malo. Pero como dije antes. Pudiese ser mejor. Última vez que compro algo ahí. En Riga. Realmente está súper súper caro. Me pareció... Demasiado caro. Hay otros lugares que están más baratos. Y tienen la misma... O mejor calidad. Así que realmente... No vale la pena. No... No me siento como que... Hice algo bien. Realmente creo que... Me siento como que cometí un error. Y bueno chicos. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado esta pequeña... Como que... Prueba que hicimos. Este pequeño experimento... Social con ustedes. Nos vemos en mis redes sociales. No se olviden suscribirse al canal. Darle like a este video por favor. Que me ayudan muchísimo. Y... Nos vemos en el siguiente video. Los quiero muchísimo. Bye.